La mente, un lugar desconocido para el ser humano. Desde tiempos muy antiguos la hemos utilizado para crear nuestra realidad. Todo lo imaginable se ha logrado construir. Pero todo tiene su parte contraria y esos destellos de luz que nos permiten crear cosas solo son posibles porque se crean en las zonas más oscuras de la mente. Y son en estas zonas donde residen seres muy antiguos que tienen la capacidad de volverse reales. Unos seres que han sido llamados las tulpas. ¡Suscríbete al canal! Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Después de todos estos años investigando y mostrando lo que investigaba en Youtube y en mi página ha llegado el momento de mostraros uno de los temas que más me han cautivado y más me han asombrado de todos. El poder de la mente y los seres tulpa. Considero que este tema es uno de los temas que enlazan con todos los misterios de los cuales hemos tratado. Y lo considero importante porque vemos un saber oculto que todo el mundo tiene y ha sido censurado. Y mucho más allá de la investigación también he de decir que he vivido en mi propia carne esa experimentación para saber si esto es algo real o algo falso. Lo he podido sentir y sentir va a ser una palabra clave en esta serie de vídeos sobre los seres tulpa. Veréis. Estos vídeos son seis. Seis vídeos que los subiré de la siguiente forma. Un capítulo sobre los seres tulpa y luego dos vídeos normales de la temática que solemos tratar. Después de dos vídeos otro capítulo, dos vídeos más de otra temática, otro capítulo y así hasta llegar a los seis vídeos. En estos vídeos participan muchas personas que nos van a mostrar su opinión sobre diferentes puntos dentro de este compendio de información sobre el poder de la mente. Y os digo que vamos a tratar muchas cosas interesantes que de verdad pueden explicar todos los sucesos extraños, paranormales que están alrededor nuestro. Con esto dicho, vamos a empezar con la saga de los seres tulpa. La sociedad de hoy en día se encuentra esclavizada. El gobierno Illuminati que opera bajo las sombras controla a los gobiernos visibles y estos controlan la industria farmacéutica, cuando nos venden falsas soluciones por precios desorbitados. También la alimentaria, mediante la idea de eugenesia implantada en las semillas de forma transgénica y sobre todo a los medios de comunicación, censurando y manipulando el mundo como si se tratase de un tablero de ajedrez. Han construido un mundo falso, donde imponen la realidad que ellos quieren para controlar al ser humano. Y esto lo hacen desde los linajes más antiguos de la realeza. Esto hace que la humanidad caiga en un bucle y su naturaleza quede olvidada en lo más profundo de su esencia. El despertar de la conciencia permite abrir los ojos y ver los barrotes de esa cárcel que nos han impuesto y que muchas veces nos imponemos a nosotros mismos. Cuando esto ocurre, podemos recordar viejos dones olvidados que sobreviven desde tiempos muy antiguos. Investigar esta esencia divina, ese poder perdido y olvidado, nos lleva a las viejas doctrinas y saberes del mundo antiguo. Según la doctrina vahrayana y el budismo tibetano, existían técnicas capaces de recuperar el poder mental que todo ser humano posee en su interior, una energía capaz de moldear la materia que compone la realidad. Estos monjes realizaban durante toda su vida meditaciones prolongadas que les permitían conectar con su esencia espiritual, con la mente suprema que forma todas las cosas. Hablaremos de esto en el capítulo dedicado al hermetismo. La meditación les hacía unirse y fusionarse con el todo y modificar la materia. El máximo resultado al que ellos conseguían llegar era crear unos seres conscientes que se materializaban unos segundos en el mundo real y después desaparecían. Unas entidades llamadas tulpas. Lograr este resultado era algo tremendamente difícil, puesto que requería la mejor de las mentes y una meditación tan fuerte como una montaña. Para ello realizaban dolorosas meditaciones ingiriendo veneno y resistiéndolo en el estómago, dejando el dolor atrás. Todo esto en la más absoluta oscuridad, puesto que la glándula pineal situada en la base del cerebro segrega melatonina en ausencia de luz, una sustancia que favorece la aparición del sueño y por lo tanto ayuda en la proyección de imágenes. Pero si profundizamos un poquito más en la doctrina vajrayana y en su misticismo, existió un escalón más a la hora de crear estos seres tulpa, la llamada Danza del Chod, que consistía en crear una tulpa que no desapareciera nunca, con conciencia propia, es decir, crear un ser vivo con la mente. La Danza del Chod no la podía hacer cualquier monje, puesto que si no estaba preparado podría morir o incluso perder la mente. Para su realización se colocaban 12 monjes maestros en un círculo alrededor del monje aspirante. Este debía darle forma a la tulpa creando un doppelganger, un doble de sí mismo mentalmente. Los demás monjes maestros enviaban sus tulpas al doppelganger del aspirante y éstas descuartizaban su cuerpo trozo a trozo. Todo esto siendo contemplado por el aspirante. Si el aspirante resistía la visión, entonces estaría preparado para crear tulpas que no se disolvieran en el mundo material. Pero, si sentía el mínimo ápice de miedo, las tulpas de los maestros se comerían la mente del aspirante, quedando vacío para el resto de su vida como un muñeco sin vida. Todo lo que acabamos de mencionar reside en el conocimiento más antiguo sobre esta determinada doctrina. Pero, ¿cómo podemos entender todo esto con la lógica occidental? ¿Podemos crear nosotros tulpas? ¿Puede llegar a ser algo muy peligroso? Antes de describir cómo podemos crear una proyección mental con su propia conciencia y autonomía, hay que mencionar un par de cosas. Las tulpas no son seres mágicos, son ideas que indexamos a imágenes mentales. Podemos incidir en el subconsciente como una caja donde se guardan cosas que nos pasan en el día a día y no le damos importancia, o por ejemplo, los mensajes subliminales. En esa caja se encierra un conocimiento que ignoramos. ¿Qué pasaría si sacamos ese conocimiento? Podríamos indexar el subconsciente a una imagen mental y poder leer el subconsciente como si se tratase del consciente normal. Aumentando nuestra inteligencia y capacidad de memoria. Explicándolo de una forma más sencilla, tomemos como ejemplo un mineral precioso. Si nosotros lo usamos como un amuleto de la suerte y creemos de verdad que ese objeto nos va a proporcionar suerte, entonces iremos a los lugares con más confianza, descubriendo situaciones nuevas que no hubiéramos descubierto sin esa confianza que nos proporciona el mineral. El mineral no es mágico, es un objeto con una idea que nosotros le ponemos. La magia se produce en nuestra mente. El camino empieza con la llamada ley de atracción, también llamada el secreto. Esta ley nos dice que podemos atraer cualquier cosa con la mente, puesto que el universo es mental. Para crear una tulpa, lo primero que hay que hacer es eliminar varias palabras de nuestro vocabulario. No e imposible. Estas dos no deben existir, porque si nos imponemos barreras mentales, nunca podremos alcanzar nuestro objetivo. Poniendo un ejemplo, si nosotros estamos enfermos y queremos recuperarnos, no debemos pensar esta frase. No quiero estar enfermo. Porque nuestra mente no interpreta la negación. Lo que sí que interpreta es la idea de enfermedad, porque la frase evoca la idea de enfermedad. Lo correcto sería pensar en Estoy sano. Y sentir que está sano. Si pensáramos en Me gustaría estar sano, tampoco funcionaría, porque evocamos la idea hacia el futuro. Es decir, evocamos la idea de algo que no tenemos, y si no lo tenemos, no lo podemos sentir. Ese es el motivo por el cual la ley de atracción no funciona en las oraciones, porque pedimos algo que no tenemos. Masaru Emoto es un autor japonés que confirma mediante una serie de experimentos el poder mental para modificar recipientes con agua. Dependiendo si estos pensamientos son positivos o negativos, los cristales aparecerán bajo el microscopio como una estructura armonizada o una estructura rota y desestructurada. Este experimento lo hicimos en Gran Misterio con arroz, llegando a podrirse el que tenía etiquetas negativas y conservarse el que tenía etiquetas positivas, confirmando la realidad de este poder mental. ¿Qué es lo que se hace? Sabiendo utilizar esta ley de atracción en nuestro día a día, podríamos llegar a crear tulpas. Para ello, deberíamos meditar en la oscuridad, intentar imaginar un doble nuestro. Hay que empezar por los rasgos de la cara, siendo los más difíciles. Y esto sería hacerlo en un trabajo diario durante semanas o incluso meses. El siguiente método es algo bastante peligroso para la proyección mental. Sería revelarlo a cuantas más personas posibles. Así, éstas imaginarían tu tulpa reforzando a nivel mental la idea. Si se revela con pocos detalles, la tulpa deja de existir para siempre, puesto que puede ser malinterpretada o deformada e incluso ridiculizada. Pero también puede pasar lo contrario y ser reforzada con la ayuda de más personas. Esto que parece una invención sin ningún tipo de fundamento ha llegado a matar a más personas de lo que creemos, porque el poder de estas creaciones mentales puede crear un fanatismo extremo y convertir algo inventado en una realidad con voluntad propia. Hace unos meses, Morgan E. Geyser y Anissa E. Weyer, de 12 años de edad y residentes en Wisconsin, apuñalaron 19 veces a su amiga el 31 de mayo para ganarse el favor de Slenderman, una criatura inventada en unos foros de internet en el año 2009. Las niñas estaban realmente obsesionadas con el personaje de Slenderman. Esta criatura, Slenderman, creada en el año 2009 en un foro de internet, es totalmente ficticia, pero su popularidad ha crecido como la espuma en diversas películas, fotografías y videojuegos, creando una imagen pensada por miles y miles de personas. Algo inventado que causa un efecto, la muerte de una persona lo convierte en algo real, es decir, tenemos una tulpa creada por la sociedad y esto pasa constantemente a lo largo de la historia y más aún con la era de internet. Como vemos, la idea tiene mucha fuerza, una idea puede llegar a destruir el mundo. Por ese motivo, hay que tener cuidado con lo que se piensa y, sobre todo, eliminar el fanatismo, porque ese fanatismo da mucha fuerza a la idea mental. Hemos llegado al final de este primer capítulo, esta especie de introducción sobre los seres tulpa y los secretos de la mente. Espero que os haya servido la información y os adelanto un poquito sobre el siguiente capítulo. Hablaremos sobre el poder real de la ouija, también sobre la explicación que se le puede dar a los espíritus, que yo los llamo proyecciones mentales del ser humano. Esto entre unos cuantos temas que también intervendrán otros compañeros del misterio que ya me están pasando sus colaboraciones y demás. Y nada, dicho esto, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias!